En el Instituto Costaricense de Productos de Alcantarillados trabaja en un plan de racionamiento de agua durante esta época seca. Guillermo Sánchez, director regional de la institución, dijo a SN en sus noticias que en algunos cantones como Corredores ya había afectación, por lo que están tomando medidas para enfrentar la misma. El funcionario indicó que según las condiciones climáticas, así se contará con el líquido. Entonces probablemente que vayamos a implementar, pero trataremos de no afectar tanto a la población. Haremos cortes tal vez en las noches, por ejemplo, como nosotros ahorita en Corredores lo que hicimos fue un corte de agua en un día de 10 de la noche a 5 de la mañana para restablecer el servicio, para mantener el 100% de agua durante todo el día. Pero obviamente vamos a ver qué acueductos requieren, digamos, que se haga algún racionamiento. Asimismo informó que están en la elaboración del programa de racionamiento para determinar qué cantones y en qué horario se suspendería el servicio. Eso sí aclaró que es muy posiblemente que sea en horas de la noche. En los próximos días vamos a ver si hacemos un programa, un programa de en qué sectores de la región Brunca, de qué cantones podríamos brindar esos racionamientos y de qué hora a qué hora. Pero generalmente lo haríamos de noche, para que la gente durante el día tenga agua y en la noche pues de ahí de 10 a 5 y ahí la gente está ya cansando. En estos casos como clínicas y algunos que tenemos que tenerles agua, en los hospitales y en los hospitales.